Extraño tus labios, tus manos, tus brazos El brillo de tu pelo, tu olor, tu voz Tu cintura perfecta, tu sonrisa que me hipnotiza Cuando me besas, cuando me abrazas Cuando me tientas el corazón con la mirada Cuando me das la mano, cuando dices te amo Cuando te tengo en mis brazos y me dices te extraño Quisiera estar frente a ti para poderte decir Que me haces sentir Quisiera estar frente a ti para poderte decir Lo que siento por ti Quisiera estar frente a ti para poderte decir Si tú no estás aquí, no puedo vivir Yo no soy feliz, si tú no estás aquí Quisiera estar frente a ti para poderte decir Lo que me haces sentir Quisiera estar frente a ti para poderte decir Lo que siento por ti Cuando me das la mano, cuando dices te amo Cuando te tengo en mis brazos y me dices te extraño Con tapas en mis brazos y me dices te alteres